¿Llega Jey? ¿Llega Jey? Precisamente escuchamos que llega un vehículo, todos estamos en la cocina y vemos que llega Jey Vier. ¿Qué onda güey? ¿Qué pasó? Ya tú sabes. No, no sé, cuéntame. ¿Dónde te pongo en el señor allá? Venga, vamos a poner con él. ¿Qué traes? ¿Qué sienta ahí? ¿Me duele? ¿Quién está en el libro por favor? Me duele mucho. ¿Qué pasa? ¿Me duele mucho? Al momento de ver a Jey Vier entrar cargado fue algo, fue muy duro para mí verlo así porque Jey Vier siempre es muy alegre, es muy contento, siempre está riendo, haciendo bromas, siempre nos hace reír a todo mundo y verlo así en ese estado que ni siquiera podía caminar llorando, para mí me partió el alma verlo así. ¿Qué sentiste? Se me fue, o sea, cuando uno quiere bajar por ahí, cuando uno quiere bajar por ahí corriendo, por eso les dije vayanse de chorrera porque si pisas y fue lo que se me fue, hizo para atrás. Se me salió del sitio y se volvió a colocar. Yo dije eso. Pero me duele todo esto mucho, mucho, o sea, ahora, ve, se me estoy inflamando, no estaba así. Sí, claro. Ve, aquí al lado, aquí me duele mucho. Le preocupó su semblante porque pues estaba llorando, estaba preocupado, le preocupa su salud y además que todo le preocupa pues su permanencia aquí en Exatlón, como todos nosotros, ¿no? Entonces me frustrae porque, bueno, intento que todo salga bien, vengo aquí y un paso para atrás, ¿entiendes? Todos hemos salido mal. No, claro que no. Y ahorita mismo estábamos hablando, Katy y yo, de lo, o sea, de lo importante que eres para nosotros, para el equipo, de lo dinámico, de cómo trabajas los circuitos, de la energía que nos da, de la emoción que nos da, de cada tiempo, bien, mal, lo que sea. O sea, tú eres, o sea, tú eres de verdad como una pieza bastante clave de nosotros. No sientes que porque te caes o eso, las cosas están saliendo mal, ¿no? O sea, todos los días tú demuestras que a pesar de lo que sucede, uno tiene que ser positivo, uno tiene que seguir con el ánimo arriba, uno tiene que seguir siendo parte del equipo, tiene que seguir siendo compañero de todos, a todo el mundo. Si a eso vamos, ¿cuántas, cuántas, yo tuve una semana entera que no di ni un solo punto del equipo y no puedo pensar que por eso estoy mal o porque te pasará eso? Y oye, hoy fue uno de los mejores circuitos que hiciste. Yo conlleví toda una conexión única, muy especial y claro que me duele verlo así, verlo, verlo decaído, verlo frustrado. Algo que le dije y yo estoy segura que él también lo siente es que Dios no comete errores, que todo tiene su razón de ser y pues esperemos que los resultados salgan positivos y que no sea nada grave. Gracias. 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 Gracias.